Muy buena gente, aquí estamos en otro evento semanal de WoW, esta vez toca Paseo del Tiempo en la list skin vamos a verlo, aquí lo tenéis, no sale indicado aquí arriba, normalmente siempre sale indicado, sale aquí mamorra aleatoria de Paseo del Tiempo de WoW, aquí lo tenemos y aparte aquí tenemos como siempre a Kazal que nos dice que si completamos 5 mamorras de Paseo del Tiempo nos dará una arqueta de la flota de hierro en normal, un sello del destino y 500 puntos de valor, pues aceptamos y nos ponemos en cola madre mía el nexo, chaval que recuerdos, distancia, saludamos y empezamos que tengas un buen día, nos vemos luego con el primer boss le he dado un poquito, pero bueno vamos a darle primero para que no se cure vale, ya nos queda el comandante simplemente bueno, tenemos otra instalación aquí no, le cortamos, perfecto venga, vamos vamos perfecto primer boss hecho vamos al siguiente bueno, pues nada también hemos liado esta casi nada ¿sabéis lo que tenemos aquí? que liada, macho hard mode y tanto vale, nada más que queda la maga, ¿no? venga, vamos copia la otra copia no venga, vamos cabrona venga, hombre ahora sí me cae me cae me cae me cae silencia ¿qué hace el tanque? vale segundos ahora por el tercero vamos a por el cuarto a ver, recuerdo que este era matar la bola de energía que sale, ¿verdad? hay que estar atentos ¿dónde está? ahí está la falla fuera y seguimos fácil fácil, fácil otra falla otra falla no, otra falla no venga ya me da tiempo cae, 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 cae si oh, ya oh, unas botas tengo tanta mierda en las bolsas 660, a ver como son no me gustan nada esta botas así en plan peatina no me gustan nada tenemos que coger primero aquella muy recomendable sobre todo por atontarla porque es la que puede curar al grupo así que en tal que salga algo sanar, cortado bueno pues ahora vamos a por el cuarto boss ahora nos vemos vale, cuarto boss se me olvida decirlo fácil y no pisamos lo que no tenemos que pisar eso nada caca no nos pongas de cara mamón vale pues a por el cuarto y cuarto y último cuarto, quinto yo no me acuerdo cuántas son a ver, un segundo a por el cuarto vamos a por el cuarto y último vale cuarto y último el truquillo ponernos del lado nunca en la cola ni en el morro y saltar que haces que cabrón que cabrón que cabrón lo está haciendo el tío no me he podido tirar ni las cds tío no, a mi no me congelan no, no, no me congelan oh veis la cola lo que ha hecho y aparte como siempre nos da una misión que nos dice que tenemos que ir en el portal un mago en Dalaran pues nada, nos vamos a Dalaran vale, ya estamos en Dalaran entregamos y nos dan 500 distintivos de tiempo vamos a ver que podemos comprar, efectivamente aquí tenemos el desterrado de ira tenemos por aquí, escucha el llamado salvaje para recoger largas distancias solo se puede usar el raca norte, bueno, equipo 675 que no está nada mal para equipar, sobre todo si acabáis de subir y nada más, potenciadores de reliquias y reputación pues nada, ya sabéis gente, este fin de semana a reventar las mazmorras de la Linkskin para intentar coger sobre todo el desterrado, pero bueno también tenéis aquí un juguete, tenéis cosillas también por aquí, no está mal la zona bueno gente, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo con cuidado